Estuvimos en la misma posición de los niños, recibiendo una certificación. Pero no una certificación de una empresa, sino que un certificado de un liceo de luchada. Yo soy un técnico, al igual que ustedes, y por lo que yo soy eso, estudié en un policía técnico público, bueno, era anexo a una universidad en la escuela de minas desde aquella época, pero creo realmente que los temas no estén de moda. Gracias. 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 Gracias.